A mí me llegan, no a diario, pero seguido, ofertas laborales para lo que es de la parte de ingeniero electricista. Creo que hay pocos, se ve cuando arranca un ciclo lectivo, está lleno de otras carreras y la parte de ingeniero electricista hay poco. Creo que le pasa un poquito a todas las ingenierías, pero me parece que en particular la eléctrica es de las que menos convocatoria tiene. Si le gusta la electricidad que no lo dude. Acá primero que tenés un grupo de gente que siempre te está apoyando, tenés profesionales que te están explicando que están en el ámbito laboral y que saben un montón de lo suyo, que son apasionados de lo suyo, que no le tengan miedo a la universidad, que no es como por ahí tanto te la pintaban cuando yo estaba en el secundario, que no, que quieren echar, que no, acá no es para nada así. Acá se ve desde cero hasta lo más complicado y entendés todo, entendés toda la parte media y para mí está bárbaro. Esta es una opción que ofrece la universidad con futuro, digamos, porque no hay duda de que el sector eléctrico, energético, desde el punto de vista eléctrico, necesita de recursos humanos especializados para poder evolucionar. Entonces hay un ámbito laboral real en el sector eléctrico y por eso yo aliento a los que tienen alguna inquietud. Pero a veces cuando uno está en el secundario no tiene muy claro, en el caso particular electrónica sí, ¿por qué? Porque el mismo medio presiona y entonces la tecnología electrónica está mucho más cerca de la sociedad, digamos. Y la parte eléctrica, la generación, la transmisión, la distribución, está más alejada. Entonces en los chicos cuando estudian en el secundario no tienen una visión clara sobre esto. Pero la realidad es que está considerado por la academia que los sistemas eléctricos de potencia, así lo llamamos nosotros a la generación, el transporte y distribución, son los sistemas más complejos que ha creado el ser humano. Y vos desconocés lo que está ocurriendo detrás de todo eso. Pero tiene una alta complejidad y en la carrera de ingeniería eléctrica te preparan para este tipo de desafío. Yo creo que es una muy buena alternativa debido a que tiene una salida laboral amplia. Te podés desarrollar en industria, en la parte de distribución, de generación, de distribución, la parte de diseño de maquinaria. Es muy amplio el panorama laboral. Incluso te podés dedicar a hacer de forma independiente, a lo que es parte de ingeniería, proyecto, cálculo, dirección. Creo que es una alternativa muy buena. Es muy grande el campo laboral. Y con esfuerzo se puede hacer sin mayores problemas.